Con la presencia de tres ministros del Gabinete de Gobierno, esta mañana se desarrolló el acto cívico correspondiente al Día Gubernamental, actividades que forman parte de la conmemoración de los 192 años de independencia. Es el Día de Gobierno en el marco del mes cívico y este año ha sido muy especial porque nos han estado acompañando tres ministros del Gabinete de Gobierno, el señor ministro de Agricultura, el señor ministro de Economía y el señor ministro de Gobernación. Bueno, esta presencia de estos tres funcionarios da a entender la importancia que este gobierno quiere darle a los diferentes territorios. Creo que esto ha sido muy importante de poder haber dialogado y estar dialogando con ellos sobre cuál debe ser el desarrollo desde el departamento de Morazán. Si bien es cierto hay políticas nacionales, sin embargo estas visitas nos estimulan a nosotros los habitantes de Morazán a ser más propositivos porque los señores delegados o ministros no solo tienen que venir a oír, voy a decir, las dificultades, sino también las propuestas que tiene la población. El gobernador destaca que es importante el acercamiento de los funcionarios a la población, ya que de esta manera se va eliminando la percepción de que Morazán es un departamento tradicionalmente olvidado. Pues está viendo ya, aunque sea en obras físicas, no se diga pues en el sistema educativo, en el sistema de salud, los cambios que se han implementado, lo mismo en agricultura y economía. Así que yo creo que Morazán está siendo colocado en la agenda nacional y también en la agenda internacional. El titular del Ministerio de Agricultura se mostró complacido con acompañar estas actividades. Bueno, ha sido disposición del presidente Funes y el comité cívico de que a cada una de las cabeceras departamentales asista un representante del presidente de la república. En este caso me tocaba a mí como ministro de Agricultura, pero dado que habían condiciones para generar un conversatorio con agricultores de la zona y poder dar a conocer actividades que juntamente con el Ministerio de Economía estamos desarrollando, invité al ministro de Economía que me acompañara y él con muy buena voluntad está acá. Al finalizar el evento los ministros sostuvieron un conversatorio con habitantes de diferentes puntos del departamento para dar a conocer los proyectos ejecutados y conocer los problemas que enfrentan las comunidades. Con imágenes de Manuel Mejía, Jessica Orellana, Sol TV Noticias. Gracias.